¡Vamos a hacer ejercicio contando! ¿No saben cómo? ¡Pues acompáñenme! ¡Es muy divertido! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Ja, ja, ja! ¿Aprendieron? ¡Vamos de nuevo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Ay! Creo que vamos muy rápido. Es mejor que bajemos la velocidad. ¡Cuanten conmigo! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Ja, ja, ja! ¡Despacio aprendemos mejor! ¿Qué tal si lo hacemos de nuevo? ¿Ya se lo sabe? ¡Ay! ¡Veamos! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Ay! 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 ¡Creo que despacio da un poco de sueño! ¡Mejor contemos saltando! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Ay! ¿Ya se cansaron? ¡No! ¡Oh! ¡Vamos de nuevo! ¡Once! ¡Doce! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué les parece contar bailando? ¡Yújole! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Uy! ¡Quince! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué buen sabor! ¡Qué emoción! ¡Qué buen feeling! ¡Ja, ja! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Ja, ja, ja! ¡Y volvemos a saltar! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Uy! ¡Solo una vez más! ¡Y ya los aprendieron para siempre! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Yo soy tu amiga y todo lo sé! ¡El uno, dos, tres y el APC! ¡Y si lo quieres aprender! ¡Nos veremos otra vez! ¡Adiós! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina